Hola, acá. Le damos las gracias a Alejandra Castro con su exposición y presentamos a Verónica Gómez. Es educadora de párvulos, egresada el año 2011 de la Universidad de Magallanes, desde esa época trabaja ligada a la cultura, su proyecto profesional y su tesis estuvo enmarcada en acercar a los niños y niñas, a apropiarse de la cultura de Magallanes a través del museo. Hoy trabaja en su segundo año en la Escuela Arturo Prat de Corporación Municipal en el nivel de transición 2, Kinder, con el cual ha accedido a trabajar en el programa ACCIONA, inculcando el trabajo del arte con la cultura en los más pequeños. Verónica, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, hoy día yo vengo a presentar la red que se ha formado a través del programa ACCIONA, moviendo el arte en educación de corporación y la escuela a la cual pertenezco, la Escuela Arturo Prat. El trabajo que yo voy a mostrar hoy día es sobre las artes escénicas en el preescolar, en el cual el programa ACCIONA se ha enmarcado este año. El gran desafío era trabajar esto con los párvulos a través de una tallerita, una actriz, quien es Bárbara Varenzuela, que igual nos acompaña hoy día. Los objetivos que nosotros nos planteamos fue desarrollar y fomentar progresivamente los niños y niñas, sus habilidades creativas, expresivas y corporales a través del trabajo escénico. ¿Cómo nosotros logramos desarrollar esto? A través de incrementar su creatividad y confianza a través del trabajo escénico, recreando situaciones que permitan valorar su propia expresión sin temor a la vergüenza. También disfrutar de otras formas de expresión fuera de las artes plásticas, a las cuales ya habíamos trabajado anteriormente. Y donde sean estos los principales protagonistas. Innovar en las actividades que permitan la expresión y participación activa de los niños y niñas. Expresarse lúdicamente a través del desarrollo del proyecto. Y finalmente, obtener un producto final durante este primer semestre. Los participantes, los principales protagonistas son los niños y niñas de la Escuela Arturo Prat del Kinder A, que son 20 niños muy activos y creativos. Bárbara Valenzuela, nuestra tallerista del programa ACCIONA, que les habla. Y mi técnico, Rosana Andrade. Las actividades relevantes que nosotros realizamos durante este primer semestre, fue que ellos pudieran conocer su cuerpo y activar su esquema corporal a través de conocerse en diferentes movimientos, diferentes posiciones. Aquí, por ejemplo, en esta foto se muestra cómo los niños trabajan como con una masita mágica, que se estira, que se achica, que se puede envolver en nuestro cuerpo, pues ellos hacen diferentes movimientos. Ocupamos los diferentes escenarios. Aquí estamos trabajando en el polideportivo y también trabajamos en el aula. Se trabajó con el compañero, ¿no es cierto?, trabajó en espejo, donde ellos iban descubriendo que podían hacer diferentes movimientos, acompañados de su compañero, realizando diferentes posturas y acciones con ellos. Ahí vemos a los niños trabajando sin temor, sin vergüenza, con activos, diariamente las actividades que se les presentaban. También el trabajo en el aula fue que ellos realizaran, bueno, nuestro producto final es realizar una película muda. Entonces, durante todo este proceso se les enseñó a los niños todo lo que es postura, movimientos, la pantomima, si está bien, he manejado el concepto, los gestos que ellos puedan expresarse a través de diferentes tipos de movimientos. Y aquí Bárbara está realizando una actividad donde ella presentaba a los mismos como una forma de expresión. Entonces, en primera instancia se había querido que ellos llevaran, que ellos mismos se hicieran mismos. Pero, viendo las circunstancias de que ellos pudieran llevar el material, lo que se presentó a Bárbara fue que ella pudiera abarcar el proceso y que los niños vieran una transformación, desde una persona que puede hablar, ¿no es cierto?, que puede expresarse a través de la conversación, a través del proceso en que hay una persona, un mimo, ¿no es cierto?, que habla a través de la postura, de los movimientos, del arte escénico. Los niños la maquillaron, ayudaron en su vestimenta, manejan conceptos de vestuario, de maquillaje, ya no son los disfraces, yo ya no me disfrazo, no me pinto, sino que empezaron a manejar esos conceptos. Apoyaron al mimo a través del trabajo con las caras que ellos realizaban. Aquí igual, se ve como ellos ponían sus caras en todas las fotos que… Y también se hizo un trabajo de una puesta en escena, donde todos los niños sean participantes de algún acto que se realice. Entonces, esta fotografía después se mostraba y ellos podían observar cómo había sido su trabajo. Niños barriendo, niños atentos, niños entrando. Y ellos veían cómo iba a ir creándose esta película a través de las acciones que ellos iban a ir recreando. Y después ya que se armó el guión y todo, se hizo los ensayos previos, ocupando los diferentes espacios donde nosotros teníamos la posibilidad de trabajar, ya sea en el aula como en el polideportivo, con su vestuario, con su maquillaje. Y era un trabajo enriquecedor para ellos porque ellos se personificaban y hacían maravillas en esos momentos. También, como niños, muchas veces se salían del contexto de la película y hacían otras cosas, pero siempre ligados al trabajo escénico. La duración de la experiencia. Bueno, esta experiencia comenzó en abril, el primer producto, terminando ahora fines de agosto. Mañana es el lanzamiento oficial de nuestro cortometraje, que se llama Un Suceso Inesperado, donde los niños han trabajado arduamente y ellos valoran todo el proceso realizado. Y ahora ya comienza en septiembre nuestro segundo producto de trabajo. Los principales aprendizajes, bueno, aquí son varios, voy a mencionar de forma breve. La mejora de la convivencia escolar, el manejo de las emociones propias y aceptación de las emociones de los demás. La apropiación técnica y caracterización de los personajes a través de movimientos, de diversas situaciones. Las habilidades transversales que lo propone el programa ACCIONA dentro de lo que se quiere realizar, ¿no es cierto? Que es la autodisciplina, la responsabilidad, el respeto por el trabajo propio, la confianza y la consolidación del trabajo en equipo. Competencias motivadoras que enriquecen al ser humano en el aprender a ser, en el aprender con otros, en el convivir con otros y en fortalecerse en experiencias enriquecedoras. Y la valoración del proceso del producto final al cual nosotros queríamos llegar. Las fortalezas, el impacto significativo de los párvulos que se ve desde la confianza que ellos, desde el principio, generaron con Bárbara y con el trabajo que estaban realizando y los logros que tuvieron dentro del proceso. La activación de potenciales y habilidades y destrezas que estaban ocultas en los pequeños y en las tías también, porque no sabíamos que las tías eran. El desarrollo personal de los párvulos apreciando su trabajo. La apertura a la experimentación y a creer en nuevos desafíos. Y esto parte también desde los docentes de la escuela hasta los niños. Que los niños se crean el cuento de ser actores y actrices. La potenciación del trabajo en equipo, tanto con los talleristas, con las partes pertenecientes al programa. Y en las debilidades, el espacio poco apropiado que a veces teníamos para realizar el trabajo que se hacía muy pequeño en la movilidad de los niños. Los tiempos de planificación, que si bien fue una debilidad, nosotros la transformamos en fortaleza porque se iba planificando a través de la marcha. Ya si no resulta esto hoy día, lo podemos hacer mañana, lo trabajamos así, de esta manera. El costo del trabajo realizado, que si bien existen dinero y montos específicos, también surgían diversas debilidades dentro de esto, porque no se podía adquirir un vestuario magnífico para la realización de la película. Teníamos que trabajar dentro de lo que había. Y la postergación del trabajo por el tiempo, si bien se quería finalizar el trabajo durante el mes de junio, no se pudo porque los niños no llevaban muchas veces las vestimentas, las enfermedades, que todo el tema del invierno fue... Y los desafíos y proyecciones, la valoración de la educación artística en el aula, el perder el miedo a la capacidad de innovar, la apropiación, la sensibilización y la transformación del arte dentro del aula. Y qué importante es esto, porque los niños se apropian de su trabajo y lo aprecian de una manera impresionante y maravillosa. Ellos se dan cuenta del trabajo que están realizando, el espacio permanente del arte dentro del aula. Y aquí yo llamo a todas las educadoras de párvulo a abrir la puerta de su sala a los nuevos desafíos y que involucren activamente a sus niños y niñas. Realmente es maravilloso el trabajo que se realizó, porque uno no esperaba que hubiera tan buen resultado. Y eso se va a ver el día de mañana con un lanzamiento oficial donde los niños van a participar, donde van a participar los papás. Y qué orgullosa me siento de haber trabajado en este programa. Muchas gracias. Agradecemos a Verónica Gómez con su experiencia de ACCIONA, trabajada en la Escuela Arturo Prat. Ofrecemos, si hay alguna consulta, pregunta. Allá, Carlos. Sí, yo tengo una pregunta, en realidad para las tres expositoras, que no necesariamente tienen que contestarlas las tres, pero tiene que ver un poco con este tipo de experiencias que parten con mucha claridad las tres con sus objetivos, después un proceso de aplicación con procedimientos metodológicos y tareas, actividades, etcétera, experiencias, respuestas también de los destinatarios y terminan luego con las conclusiones, los logros. Pero yo quedo con la sensación de que en las tres experiencias hay muchas conclusiones que, siendo seguramente válidas y no poniéndolas en duda, parten desde el punto de vista de la percepción, más que de la evaluación objetiva, real y concreta que debiera haber sido en función de los objetivos que ustedes mismas también publicaron allí. Entonces, no quiere decir, por ejemplo, que en la segunda experiencia el cortometraje, que es un producto y que va a evidenciar si efectivamente la experiencia tuvo éxito o no, no sirva. Pero la cantidad de objetivos que, por ejemplo, la segunda experiencia presenta, en qué medida y con qué evidencias concretas se lograron. No sé si me explico en realidad con respecto a la inquietud. Esto es la coherencia entre objetivo, actividades y evaluación, en definitiva. Se refiere a la de la vía una vez, ¿cierto? En realidad las tres experiencias plantean objetivos, ¿verdad? Si ustedes proyectan ahí en la pantalla cualquiera de las experiencias sus objetivos. Por ejemplo, en relación a la experiencia que presenté, los objetivos están en relación a los logros. Por ejemplo, uno de los objetivos era alcanzar que los niños puedan tener la escucha atenta, adquirir el tema de escuchar a otros, del respeto por el otro. Y eso, bueno, la experiencia educativa de mi jardín va desde el 2010. Entonces, ese tema ya se ha trabajado y hemos tenido logros significativos. Por eso lo relacioné con el núcleo de valores y normas. Eso está en las bases curriculares de la educación parvularia. También lo relacionado con el trabajo con familia, que los papás puedan tener una instancia de leerle a su hijo, de acercamiento, de socio afectivo, de yo, papá, acercarme a ti y contarte un cuento, tener una instancia de ese tipo, eso también se ha dado y ha sido evaluado por los padres de buena forma. Entonces, en ese sentido, sí se han logrado los objetivos que nos hemos planteado como jardín infantil, como comunidad educativa. También lo relacionado con cómo transmitimos cultura a través de los libros, ya sea los padres, ya sea los niños, ya cómo hacemos un enraizamiento cultural. Ya, por ejemplo, que yo estoy aprendiendo con mis niños de los dinosaurios y mis niños sean capaces de decir, tía, pero busquemos en la enciclopedia de cómo se llama este dinosaurio. Entonces, ese tipo de objetivos ya se está logrando desde el año 2010, en el caso de la experiencia del jardín infantil y tipán. No sé si le contesto. Sí, es que la pregunta es, ¿cómo sabes que se está logrando solo por verlo? La experiencia te lo da el trabajo diario, lo que te dicen los niños, lo que tú, las pautas de evaluación también, los resultados que tenemos, la participación de la familia, pero yo creo que lo que más te evidencia es lo que tú recoges de los niños, de los propios niños. ¿Alguna otra consulta? Pareciera que no. Bueno, agradecemos a estas tres educadoras, Paola, Alejandra, Verónica. Hola, yo soy Marisol García, soy educadora de párvulos. Antes que todo quería felicitar el trabajo de Verónica, lo encuentro excelente. Encuentro que de repente nosotros tenemos que evaluar también a nuestros niños por sus competencias, por lo que ellos van desarrollando, por lo que ellos van logrando. No pensar solamente en que les voy a poner una nota, que esto te va a equivaler a un 7. No, o sea, los niños nosotros los tenemos que ir evaluando de acuerdo a sus competencias. Me alegra mucho que tú seas de la Universidad de Magallanes, me alegra mucho que seas de Corporación Municipal, y tu trabajo realmente lo encontré excelente, de mucha creatividad, donde los niños realmente tú podías evidenciarnos, ¿cierto?, sus reacciones. Me imagino que también iban cambiando sus actitudes, iban cambiando su forma de ver las cosas, iban cambiando la forma de participar en grupo, en poder cooperar con el otro, porque de repente lo que nos ha pasado quizás a nosotros más los adultos, que no teníamos esa posibilidad mucho de trabajar en grupo. Entonces, generalmente en la universidad o en el colegio, ¿con quién te juntabas tú? Ah, con mis amigos para hacer el trabajo. ¿Tengo que hacer un trabajo? Ya me junto con mis amigas. Esa capacidad que estás implementando tú con tus niños, de que ellos sean capaces de trabajar realmente en grupo y en equipo con cualquier persona, en vista de un objetivo en común, que es el que está futuro, y para eso, ocupando toda su creatividad, el hecho de que ellos puedan soltarse y puedan expresarse corporalmente, era algo mudo, pero también estaban expresando sus emociones y sus sentimientos, ¿no es cierto?, lo encuentro fabuloso. Yo te felicito, como felicito también a las otras dos colegas que están también dentro de sus áreas, ¿no es cierto?, trabajando este tema del arte, que obviamente las educadoras de párvulo lo trabajamos muy bien, así también lo dijo la expositora anterior, que encontró que dentro de las educadoras de párvulo era la parte donde ella había visto mayor creatividad, que se perdía un poco también después, dijo, en básica y media, pero eso es algo que va a ir cambiando de todas maneras con el tiempo. Las felicito, chiquillas, y ojalá que todas podamos en nuestras aulas también poder implementar estas técnicas que están implementando ustedes. Las felicito. Muy bien. Muchas gracias, Marisol. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Agradecemos entonces a estas tres educadoras, con un fuerte aplauso, a Paola, Alejandra, Verónica, que hacen de su quehacer pedagógico una oferta interesante, motivadora e innovadora para sus niños y niñas menores de seis años. Felicitaciones, chiquillas, y sigan adelante. Muchas gracias. Gracias. Bien, de esta manera. Gracias.